Siempre has caído en el fuego de tu interior Somos obreros, luchamos contra la injusticia Queremos en la fuerza de nuestro corazón Son diviertos contra el sistema que nos manda Somos el pueblo, somos la revolución Somos el pueblo, somos la revolución En la calle está la fuerza de este metabal Tú tienes la llama para hacerlo brillar La guerra surge solo de una pequeña cispa La nación de un pueblo que grita revolución Somos el pueblo, somos el pueblo Somos el pueblo, somos la revolución La guerra surge solo de un pueblo El pueblo, somos la revolución Somos el pueblo, somos la revolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!